Y si Vida Radio, la señal para tu vida. La señal para tu vida. 17 y 18 Volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amado hermano, ¿eres el blanco de Satanás? Tú te preguntas, ¿por qué se molesta tanto Satanás conmigo? La respuesta es esta. Él se molesta a causa de tu influencia. Un ejemplo es la influencia de Job. A Satanás le irritaba continuamente. Porque Job era un hombre santo, puro, limpio, próspero. Y un día le dijo a Dios, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él? Así le dijo Dios a Satanás. Y poco después de esa conversación que tuvo, Satanás lo atacó. Lo atacó en su salud, con sus hijos, con su matrimonio, con sus negocios. Y bueno, fue de algún modo Job probado a través de estos ataques satánicos. Pero hermano, si eres favorecido por Dios, sin duda Satanás se fijará también en ti. Todo lo que glorifica a Dios, enfurece a Satanás. Pero tú, hermano, posees el poder de vencerlo. La expresión del Señor Jesucristo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta es una expresión de victoria. Date cuenta de que no has sido llamado a derrotar a Satanás. Nosotros, como cristianos, no tenemos ese ministerio de derrotar a Satanás. Recuerda que Jesús ya lo derrotó. Y eso lo hizo hace ya más de dos mil años. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu ministerio? Hacer valer esa derrota de Satanás todos los días. Porque Jesús ya lo desarmó y lo exhibió públicamente en la Cruz del Calvario. Un ejemplo te doy. Cuando el general MacArthur tuvo un encuentro con el Comando Supremo de las Fuerzas Armadas Japonesas que iniciaron la Segunda Guerra Mundial, al final de esta guerra, el Comando Supremo de Japón le entregó su espada al general MacArthur. Y con este símbolo, el primero declaró la victoria y estipuló los términos en rendición incondicional. Este ejemplo nos da a entender que Jesús lo hizo por nosotros en la Cruz. Con su muerte y su resurrección, le despojó al diablo de todo su poder. Y por eso, el Señor Jesucristo nos dice, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando tú vayas, vete en su poder, camina con la fuerza del Señor y haz todo en su nombre. Él te ha dado autoridad sobre el enemigo y por eso tienes que usar esa autoridad para destruir toda estrategia satánica. Quiero que sepas, hermano, que vamos en victoria porque Cristo va al frente y porque Cristo derrotó al enemigo en la Cruz del Calvario. Mientras tanto, hermano, te invito a que sigas firme y adelante. Somos huestes de la fe. Vamos en victoria. Cristo al frente. Saludos y bendiciones, hermano. Saludos y bendiciones, hermano. Gracias por ver el video